¡Viva el sindicato! ¡Viva el sindicato! ¡Viva el sindicato! ¡Venga de luz, compañeros! ¿Qué motivo? El siguiente motivo es porque nosotros estamos pidiendo una participación en la obra de institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre para poder tener cupos para nuestros trabajadores inscritos aquí en nuestra asociación. Pero el motivo es el siguiente. El alcalde se comprometió a ser un puente con la constructora. El martes tuvimos una reunión, dicho sea de paso, con el alcalde, el gerente y el gerente de obra que nos garantizaron la viabilidad de esto, del contrato que ella sí iba a hacer y el compromiso con nuestro sindicato. Pasa que quedamos para el día jueves encontrarnos con la constructora en su oficina que queda en Trujillo. Nos estuvieron esperando tres horas y no salió nadie. De casualidad sale un muchacho adentro y nos dice que si desean algo. Le habíamos dicho que el alcalde había pactado una reunión con ellos. Llamaron al gerente y el gerente nos dijo que en ningún momento la municipalidad se comunicaron con ellos y no se había ninguna reunión. O sea, prácticamente con una patada nos votó. ¿Y por las pures estuvieron en Trujillo? Sí, pasa que ya nosotros anteriormente hemos tenido una conversación con los representantes de esta obra. Lo que ellos quieren pagar son 50.000 cero soles diario, día trabajado, día pagado, por trabajador, que viene a ser 300 soles semanal. Que en la base salarial del sindicato no es así. Ahorita la base salarial es 593 soles semanal. Porque ustedes saben que construcción civil es un trabajo fuerte y de mucho desgaste físico. Nosotros llegamos a un acuerdo que sea 4.50. Ellos no quieren tomar. Han buscado otro sindicato que pertenece de Paiján y pagar esos 300 soles. Nosotros no podemos aceptar 300 soles semanales, señores. Estamos luchando, queremos ver y queremos saber y decirle al señor alcalde ¿Por qué está tomando estas decisiones? ¿Por qué no...? Él en un principio nos dijo que nos iba a apoyar, que la gente de Roma iba a tener la prioridad. Y no estamos viendo nada de eso, señores. Yo recuerdo que el alcalde se comprometió con ustedes acá. Sí, sí, incluso ustedes estaban aquí. Le hicieron arengas. Sí, sí, porque él se había comprometido con nosotros y ahora nos está dándole espalda. No sé, hay algo que ver con la constructora. ¿Quiere darle el favoritismo a la constructora? No es, señores. Primero es el pueblo, porque el pueblo le ha elegido a ellos. Aparte, esta obra está sustentada con los impuestos de todos los peruanos, de nosotros mismos. Que nosotros estamos, ahorita, siendo afectados por esta pandemia, que estamos sin trabajo hace seis meses, señores. Bien, lo que están pidiendo ustedes es de que sean contratados y de acuerdo a la tasa salarial de quien tiene construcción civil. Claro, o sea, nosotros queremos que los señores se sienten a conversar con nosotros y nos acepten nuestro pedido. De repente, no al 100%, pero al menos buscar una solución viable, amigable para los dos mandos, ¿no? Que es algo conveniente para ambas partes. Claro, algo conveniente para ambas partes. Sin perjudicar a ninguno, porque 300 soles creo que es una cifra irrisoria para cualquiera. Amigo Michel, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a plantarse aquí? ¿No están trabajando? ¿Están laburando en el interior? Mire, hasta el día de ayer han estado laburando. Han estado laburando y hoy día ya no se han venido a laburar. No sé el motivo por qué será, pero nosotros hemos venido. Ayer y antes de ayer nos hicieron ir a Trujillo en vano. El señor alcalde se compromete con nosotros, así le digo públicamente, se compromete con nosotros a darnos la mano, a apoyarnos como romanos, porque bien está, es cierto, en toda obra, en la localidad, el 80% tiene que ser de los trabajadores de la localidad y no nos está dando la facilidad y no nos está dando el apoyo ni la viena de aquí. En pocas palabras les ha dado la espalda. Nos está dando la espalda. Muy bien. ¿Ustedes van a seguir esperando hasta que tengan una solución este pliego de reclamo que tienen ustedes? Sí, vamos a seguir en pie de lucha, sí, todo con mesura y con todo respeto, pero haciendo prevalecer nuestro clamor y nuestra voz de protesta. ¿Cuántos son los integrantes de este sindicato? En esta base estamos inscritos 63 integrantes, si más no recuerdo, somos 63 de Roma, netamente romanos. Incluso yo le he subido la relación de cada trabajador, está en mi Facebook, búsquenme como Michelle Flores, ahí está la relación de todos, está con DNI y Huella, para que si alguien quiere o trata de sorprender o decir que nosotros no somos romanos, ahí estamos todos, somos de Roma. ¿Tienes todas las pruebas necesarias? Tengo todas las pruebas necesarias para decir y acreditar que nosotros somos de Roma. ¡Viva la base de Roma! ¡Viva! 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 De acá del pueblo prefiere contratar a otros trabajadores de afuera y se olvida de la gente de Roma y cuando vino acá a prometer a la gente de Roma lo iba a hacer trabajar y prefirió no. Y ahora viene que quiere pagar 300 soles. Ahora estamos por los problemas de la enfermedad del coronavirus Yo no trabajo hace ocho meses Tengo que vender por ahí A veces salgo a vender caramelos, hasta de payaso me pinto Te recorceo en lo que se puede Me recorceo en lo que me puedo Pero que no se olvide, señor alcalde, de su promesa que hizo Que nosotros no nos iba a pagar 300 soles Sino la tasa salarial que era de 593 soles, que creo que tengo entendido Y ahora ha preferido contratar a gente de afuera y se olvida de la gente de Roma Para mí que de repente, de repente, se reúnen los intereses De repente lo quiere meter a su bolsillo, en pocas palabras Y la gente de Roma unido, y la gente, el que digo, perdón El señor alcalde unido, creo, ahí, con todos los de ahí ¿Qué hacen todos esos sus papeles? La constructora, la constructora La constructora, me ha dicho, a ver ¿Hasta dónde llegan también a ver? Y el pueblo no se puede ¡Tres zurras por el sindicato de base de Roma! ¡Palma, compañeros! ¡Palma! Aquí nos vamos a mover hasta que no haya una solución Y aquí nos van a solucionar sí o sí El pueblo se tiene que hacer Respetar y que la gente vea que nosotros necesitamos trabajar Nosotros somos gente de Roma Somos que necesitamos trabajar No solo nosotros, nos falta los demás compañeros que no han venido Pero nosotros estamos representando a ellos Estamos representando a la masa trabajadora de acá de Roma, señores Espero y el señor alcalde nos vea, nos escuche Y ponga énfasis en esta situación Y no nos deje de lado, pues, porque El voto también, algunos de nosotros lo hemos dado a él De un principio, cuando se inauguró esta obra Y se inauguró allá Nosotros estuvimos ahí con él Estuvimos y nos dio su palabra No sé por qué ahora se está Se está deshilando de lo que él dijo Espero que nos apoyen, señores Y gracias a ustedes, la prensa, por estar aquí ¡Palma, compañeros! ¡Palma! ¡Es uno que no va a ser de Roma! ¡Viva el comandante de Roma! ¡Viva con ustedes, invitando a los trabajadores de Roma!